Descubre la magia de la tecnología. Esto es TICLEAR. Otra profesora, aparte de ser un gran ser humano, es una gran científica también ingresada del Politécnico Nacional. Te platico un poquitito más de ella. Fue la primera mujer en titularse en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Que hace algunos días estábamos celebrando un aniversario más de esta nueva institución. Y que el día de hoy, pues vamos a preguntarle un poquito más sobre las matemáticas educativas. Entonces, para ti alumno que me estás siguiendo y que probablemente digas, ¿y qué onda con las matemáticas? Porque a veces no lo entendemos, sabemos en qué podemos aplicarlo. Vamos a preguntarle a la doctora que nos diga en qué punto son aplicables en la vida. Si tal vez tu profesora en clase no ha podido llevarte a ese mundo de aplicación de la parte teórica a la parte práctica, el día de hoy lo vamos a lograr. Doctora, quisiera que saludara a nuestro público de Geste Radio, que está siguiéndolo ahora a través de este video que vamos a poder ver a través del canal de YouTube. Y posteriormente lo veremos en el canal de iVoox, donde podrás también seguirlo como de Geste Radio. Así que, doctora, no siquiera mandar un saludo a este auditorio. Claro, claro que sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto y sobre todo saber que esto está dirigido principalmente a estudiantes. Eso me da más emoción. Porque los estudiantes siempre han sido mi mundo, han sido mi vida. Sí, sí, sí. Siempre tratar de que ellos vean las matemáticas, como dijiste, de una forma en la cual son necesarias para todo. Eso es muy importante para mí y sobre todo que les guste, que les guste. Platíquenos un poquito, ¿cómo fue ese primer contacto con las matemáticas? ¿Por qué? O sea, le gustan las matemáticas y no, por ejemplo, le dicen, ¿por qué le gustan las matemáticas? Sí, claro, claro. Mira, yo creo que esto tiene mucho que ver con el ambiente familiar, el ambiente de casa, donde tú te desenvuelves desde pequeño. Mi papá daba clases de física y matemáticas. Era una persona que le gustaba mucho el razonamiento, la lógica. Entonces, de alguna forma, tanto a mis hermanos como a mí, nos formó en esa dirección. Por lo tanto, cuando yo estaba en secundaria, la asignatura que más me gustó fue la asignatura de matemáticas. Sobre todo cuando estudié el curso de álgebra. Álgebra. Sí, porque poder ver que lo que dices verbalmente lo puedes plasmar a través de la simbología matemática, me parecía como magia. Sí. Me parecía precioso, sí, me encantó. Desde entonces me empezaron a gustar. Cuando estudié en la vocacional, o sea, el nivel medio superior, el equivalente a bachillerato. Lo que se conoce como CECIT, ¿no? Lo que se conoce como CECIT, así es. En el Politécnico se llamaban vocacionales. Yo entré a la vocacional del área de las ciencias médico-biológicas. Y pude observar que toda la mayoría de las asignaturas que iban más encaminadas hacia las áreas de las ciencias médico-biológicas requerían mucha memoria. O no sé si era por los profesores que me habían tocado, que exigían muchas cosas de memoria. Y a mí, bueno, pues no tenía mala memoria, pero no me era atractivo, no me parecía algo fascinante. Me parecía más fascinante lo que hacíamos en matemáticas, en física y en química. Que ahí tenías que razonar, tenías que pensar, tenías que pronosticar cosas, ¿verdad? Tener una idea de qué podía suceder con los fenómenos. Entonces, eso me gustaba muchísimo. En ese momento donde usted le preguntó a su papá que dónde podía encontrar esas dos materias. Y le dijo que en la Escuela Superior de Físicos y Matemáticas. Y según el documental usted dice que se puso muy contenta, ¿sabes? Porque estaba ilusionada por incursionar a este mundo que yo supongo que ese momento no era solamente exclusivo para los hombres, ¿no? Pues no era exclusivo para los hombres, pero la mayoría de los estudiantes de esa área eran hombres, varones. Igual que en las ingenierías, eran varones. Entonces, si yo no entraba a la Escuela Superior de Físicos y Matemáticas, iba a entrar a alguna ingeniería. Sobre todo, ingeniería mecánica me llamaba mucho la atención. Desde que era niña yo veía a mi papá. Sí, ya me llamaba. Veía como mi papá arreglaba el carro, arreglaba cosas en la casa, aparatos. Y yo me fascinaba de ver cómo lo hacía. Fíjate que uno de los juguetes para mi juguete que tuve cuando era pequeña, que para mí era maravilloso, era un desarmador que me regaló mi papá. Porque con ese desarmador, cada vez que se descuidaban, yo me ponía a desarmar puertas, ventanas, cualquier aparato para ver cómo funcionaba. Si tú no entiendes el porqué de la matemática, no la puedes trabajar. No es cosa de resolver de manera mecánica. Ay, puedo aplicar esta fórmula y ya la aplico, ¿no? Si no entiendes de dónde viene la fórmula, por qué tienes que aplicar esa fórmula y no otra fórmula, no puedes trabajar en la vida, en cualquier profesión. Sí, bien, debes encontrar esa parte donde puedes utilizar tus conocimientos. Y es un gran reto del docente el día de hoy. No nada más quede nada más en la buena planeación, en buscar tal vez el material. No, no es buscar, es llevar, acompañar ahora al estudiante y llevarlo a esa parte práctica. Generalmente es lo más complejo en algunas situaciones. Digo, para usted, digo, creo que es lo más simple. Yo como feliz exalumno de usted, les puedo compartir que la doctora en clase nos hacía lo más ameno que no se pueden imaginar las matemáticas. Y no eran matemáticas simples, sino matemáticas que eran un tanto ya complejas, con nivel de ingeniería. Tuvimos el agrado de que fuera nuestra maestra en algunos semestres. Y eso ayudó demasiado a que pudiéramos comprender lo que tal vez otros profesores, que de igual forma muy bien preparados, no hayan tenido tal vez ese tino para poder, ese feeling para poder llevarnos a ese camino de la práctica con respecto a la teoría. ¿Cómo ha sido su incursión a seguir en este camino de la matemática educativa? ¿Cómo se da cuenta que necesita, pues no sé, encontrar ese otro eslabón a la cadena de conocimiento? Sí, pero de hecho, desde que estaba en primer año en la escuela, tuve la oportunidad de participar en lo que se llamaban las prevocacionales, que es el equivalente a las secundarias. Desde ahí empecé, estaba yo en primer año en la escuela y empecé a dar clases ya en secundaria de matemáticas. Y ahí empecé a notar que realmente eso era lo que me gustaba. Bueno, desde niña me gustaba jugar a que yo era la maestra. Me gustaba enseñar. Me salía muy bien. Sí, bueno, sí, y esto tiene que ver nuevamente, yo creo, con el ámbito familiar, porque tanto mi papá como mi mamá eran maestros. Después estuve dando clases en la escuela de ingeniería y arquitectura, en la ESI. En la ESI. En la ESI. Pero realmente me gustaba dar clases y no importaba dónde fuera, a mí me gustaba. Y el punto es que, aunque creo que sí me entendían los estudiantes cuando yo hablaba de matemáticas, nunca me dijeron algo al contrario, resulta que yo notaba que me hacía falta algo más. Que me hacía falta algo más, porque muchos estudiantes, igual que muchos de ustedes, sean de pregunta, ¿para qué nos dan cursos de matemáticas? ¿Por qué tenemos que estudiarla? ¿Por qué? Si siempre se reprueba esta asignatura, ¿por qué nos tienen que torturar con esta asignatura? Yo siempre he dicho, la matemática la viven los estudiantes como la pastilla amarga que tienen que tragar. Entonces, yo lo que tengo que hacer como profesora es mostrarles a los estudiantes que la matemática tiene sentido para su profesión, que tiene sentido en su vida, que tiene sentido para todo lo que nos rodea. Porque así es, sin matemáticas no podemos hacer nada. De hecho, estudiamos matemáticas desde preescolar, desde el kinder, te enseñan a contar. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuántos juguetes tienes y cuántos juguetes tiene tu amiguito, etc. Entonces, necesitas saber desde ahí. Pero esas son matemáticas muy básicas. Cuando estás más grande, cuando estás en primaria, tu mamá te manda a la tienda. Tienes que saber cuánto dinero llevas, qué vas a comprar, cuánto te va a costar, cuánto te van a dar de cambio. Ahí necesitas saber matemáticas. Cuando estás en secundaria y cuando estás en el CESIT o en el bachillerato, tienes que saber matemáticas porque lo requieres para física. Saber cuál es la velocidad que lleva un móvil. Para, en química, qué proporciones tengo que poner de sustancias para obtener tal componente. Pero en la matemática está la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que vaya a llover ahora? A ver, ¿puedo calcularla o no puedo calcularla? ¿Tengo idea o no tengo idea? Desde ahí se desarrolla una intuición hacia la matemática. Entonces, en ingenierías en particular, se utilizan las matemáticas para poder pronosticar comportamientos. Resolvemos matemáticamente los problemas que tenemos, hacemos los cálculos y de esa forma sabemos qué es lo que vamos a obtener. Entonces, no importa a qué nos dediquemos, tenemos nosotros que saber matemáticas. El otro día, una persona que fue a un salón de belleza, dice, ay, de veras que tienes razón, se utilizan las matemáticas para todo. La señorita que me estaba atendiendo, que me estaba haciendo el corte de pelo, me dijo, como ya sé, ya aprendí matemáticas, ya puedo hacer bien el corte. Dice, como usted quiere, dice, pero ¿cómo? Dice, sí, porque así como usted quiere, tengo que levantar el pelo a 45 grados y hacer el corte. Y en esta parte lo tengo que levantar a 30 y hacer el corte. Dice, entonces, para todo realmente necesitamos matemáticas. Pero la clara tarea es, ya sea el docente y en cualquier disciplina, es esta parte, ¿no? De motivar al estudiante y hacerle ver que lo que está pendiente hace, lo tedioso que puede ser, que tarde o que temprano lo va a utilizar. Y lo decimos nosotros por experiencia también, el haber estado en las aulas como estudiantes, que en el momento no vemos esa relación de lo que el docente preparó para nosotros, esa relación que nos va a ayudar a resolver problemas ya reales en nuestra vida. Doctora, mire, el espacio en este tipo de medios es muy, es muy, es muy corto. Vamos a mandar nuestro primer corte comercial. Y para nuestros amigos de YouTube, vamos a despedir la primera parte de este programa. No se pierdan la siguiente emisión, donde vamos a abarcar otros temas de la, de la matemática educativa con la doctora Patricia Camarena Gallardo, que nos va a seguir platicando, y darnos estas experiencias que ha adquirido durante todo este, este largo andar, donde ha dejado huella en donde ella se ha parado, no nada más a nivel nacional, porque también le vamos a preguntarle un poquito cómo ha sido su experiencia en otros países, qué otras experiencias también ha recopilado en estas visitas, en estas conferencias, que a veces ha sido invitada por algunas otras instituciones educativas de otros países. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Agradecemos el espacio al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de la Escuela de Segundarias Técnicas en la Ciudad de México. A los compañeros en cabina, creo que más tarde estarán subiendo este, este contenido a nuestra plataforma. Así que te recuerdo que estás en Digeste Radio, porque Digeste Radio es tu radio.